Hoy por fin, después de algo estar batallando, ya liquidé la surtidora departamental. Aquí la tengo. Cada quien es dueño de su negocio, es entendible, que tengan sus políticas, pero a mí como cliente, pues la verdad me dejó un mal sabor de boca. Fue una experiencia bastante desagradable por parte del personal, no propiamente de la empresa, tal vez más bien de los cobradores extrajudiciales, y pues yo la verdad yo ya liquido y cancelo. No lo recomiendo, cada quien, si eres una persona que eres asalariada, pues la verdad, al primer momento que te atrases, no sabes en la broncota que te vas a meter. Y yo lo sigo sosteniendo, señores. ¿Aquellos son mejores? En mi experiencia como cliente del manejo de créditos departamentales, le voy más a ellos. Son otra cosa totalmente. ¿Tortidora? Bye. Chao. Chao.